Recuerdo aquel pasado mi señor Cuando vivía perdida sin tu amor Más con tu santo espíritu señor Cambiaste mis tinieblas por tu luz Me diste de tu gracia mi Jesús Me hiciste caminar pasos de fe Tu dulce comunión quiero tener Yo quiero más y más de tu poder Si tú te vas La vida no la puedo soportar El sol no sería sol sin ti Jesús Y mi alma ya no es nada sin tu luz Si tú te vas Mi barca no podría navegar La luna dejaría de brillar Eres toda mi vida Mi Jesús Llegaste a mi vida Mi Jesús Que hermosa es tu presencia mi señor Me diste tu consuelo, tu calor Glorioso santo espíritu de Dios No puedo imaginarme mi señor Vivir sin tu presencia, sin tu amor Tu ausencia me traería mucho dolor Mi ser se moriría sin tu amor Si tú te vas Si tú te vas La vida no la puedo soportar El sol no sería sol sin ti Jesús Y mi alma ya no es nada sin tu luz Si tú te vas Si tú te vas Mi barca no podría navegar La luna dejaría de brillar Tú eres fuente de vida mi Jesús Si tú te vas Mi amor ya no es nada sin ti Jesús Mi amor ya no es nada sin ti Jesús Mi amor ya no es nada sin ti Jesús Mi amor ya no es nada sin ti Jesús Mi amor ya no es nada sin ti Jesús Mi amor ya no es nada sin ti Jesús